Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando una paleta que creo que ya lleva varios tiempos en el mercado Y yo apenas lo estoy haciendo ahorita Pero la razón de por qué lo estoy haciendo ahorita es que muchos de ustedes me dijeron que por favor la probaran Así que sus deseos son órdenes Así que hoy vamos a estar probando la paleta de la pizza de la compañía Glam Light Al igual que ustedes, estoy emocionada y quiero ver qué tal es esta paleta He visto muy buenas reseñas, así que me emociona muchísimo Pero antes de entrar a el review de esta paleta Les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y antes de comenzar chicos, creo que los tengo ya cansados con esto Pero quiero que me apoyen también en mi canal de vlogs En donde comparto un poquito más de mi vida Les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla para que le den un clic Y vayan y se suscriban a mi canal de vlogs También les recuerdo que tengo una tienda en línea en donde vendemos accesorios como estos que cargo puestos También les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla para que le den un clic Y vean las cositas que tenemos por allá Pero ahora sin más detalles, vamos a pasar a probar esta pizza Déjenme decirles que la caja está súper, pero súper linda Muy original Es una caja de una pizza Sería como la pequeña No sé, es que yo no soy mucho de comer pizza Ustedes lo saben, no soy muy amante de comer lo que es pan y todas esas cosas Entonces no estoy segura si el tamaño de la caja de una pizza pequeña sería así Pero yo creo que sí Y al abrirlo, esto se ve algo así Está aquí la paleta Y parece una pizza, déjenme decirles Me parece que esta paleta la hicieron bastante original Como pueden ver dice Glam Light Pizza Palette 18 Delicious Topping Tiene 18 diferentes toppings Y en la partecita de atrás tenemos lo que es el Instagram Dice que esto no se puede comer, los ingredientes que trae esta paleta Y dónde fue hecha esta paleta Al abrirlo, esto se ve algo así OMG Miren el espejo que tiene esa paleta Eso es un super plus Las tonalidades Wow Están espectaculares Miren este naranja OMG Este era precisamente el naranja que tenía que haber puesto en la paleta de Huda Beauty Porque está bastante, bastante potente Así que ahí está la paleta por dentro Vamos ahora a pasar a hacerle el swatch a estas 18 tonalidades A ver qué tal Y así se ven los swatches chicos Y la verdad no tengo nada que decirles de los swatches Todos hicieron un muy bonito swatch Y se ven que tienen una muy pero muy buena pigmentación Esta tonalidad amarilla puedo morir por ella Está espectacular La única tonalidad que pudiese decirles que no hizo un muy muy buen swatch Sería este verde militar Pero de resto todos están espectaculares Y como pueden ver chicos No cargo base Y por lo general yo soy de las que me coloco la base Y luego me maquillo los ojos En este caso lo vamos a hacer al revés Porque tengo que grabarles otro video Luego de este video Y también porque así de esa manera Si esta paleta llega a tener cualquier tipo de fallout No se nos va a embarrar en el rostro Porque no los podemos limpiar luego Y ahí nos colocamos la base Vamos a ver qué es lo que nos vamos a hacer Así que con la cámara ya un poquito más de cerca Vamos a pasar a colocarnos corrector sobre el párpado móvil Y vamos a utilizar este corrector de Jeffree Star Ustedes saben que yo no soy muy fan de ponerme primer en los ojos Por lo general utilizo mi corrector Entonces vamos a colocarnos un poquito nada más Porque este corrector tiene mucho pigmento Y vamos a sellar esto con un polvo translúcido Vamos a empezar con esta paleta que se llama Green Peppers Y esta tonalidad lo vamos a enfocar en toda esta partecita del ojo Y miren el pigmento que tiene esta sombra Wow Y ni se diga esa tonalidad está muy linda Vamos a hacer lo mismo de este lado del ojo Vamos a pasar a difuminar un poco los bordes Con una brochita más finita Sin agarrar nada al producto Es solamente difuminar los bordes Vamos a pasar ahora a limpiar la almendra de los ojos Y para eso voy a estar utilizando el corrector de E.L.E.F. Que saben que me gusta porque es bastante blanquito Es perfecto para limpiar la almendra de los ojos Con una brochita plana vamos a utilizar ahora esta tonalidad Que se llama Red Onions Esta brochita plana es de Pixi Que es la E01 Y miren el pigmento también de esta tonalidad morada Wow Está muy muy linda En el medio de la tonalidad verde y la tonalidad morada Voy a pasar a colocarme un poquito de brillo Y voy a estar utilizando este que es de Urban Decay Me hubiese gustado que fuese plateado Pero no tengo Tengo el de NYX pero ya está como seco Entonces prefiero no arriesgarme a que se me dañe el look Entonces vamos a pasar a colocarlo entre el medio de las dos tonalidades Espero y esto me salga bien Estoy utilizando el espejo como de apoyo Vamos ahora a pasar a hacernos un delineado Y voy a estar utilizando este de LA Color El Matte Liquid Eyeliner Que ustedes saben me encantó Como pueden ver ya me estuve colocando lo que es la base El corrector, todas esas cositas Vamos a terminarnos los ojos Y las pestañas que estoy utilizando son las de Santi Recuerden que abajito en la cajita de información les dejo un cupón de descuento Por si están interesados en este kit Pero vamos a pasar ahora a terminarnos los ojos Y vamos a pasar con esta tonalidad que se llama Extra Cheese Con una brochita cuadrada plana Y esta es de la tienda Shop Miss A Que es la AO Studio E115 Vamos a colocar esto en la partecita de abajo de los ojos Vamos a pasar ahora con esta tonalidad Hot Sauce Obviamente no lo podía dejar pasar Y vamos a utilizar este tipo de brochita Vamos a difuminar un poquito esta tonalidad amarillito que pusimos Con esta tonalidad Hot Sauce Creo que fue perfecto porque le dio como un pop a esa tonalidad amarilla Y ya para terminar vamos a pasar al lagrimal de los ojos y al arco de las cejas Siento que en esta paleta no hay ni una tonalidad que pudiésemos colocar sobre el lagrimal Pudiese ser esta tonalidad amarillo pero no sé que tan bien se vería sobre el lagrimal ¿Será que lo probamos? ¿Saben qué? Vamos a probarlo porque obviamente estamos haciendo una reseña de esta paleta Así que vamos a colocar esta tonalidad que se llama Pineapple Y díganme ustedes si ustedes también les gusta colocarle piña a su pizza Porque a mí me encantan las pizzas hawaianas con piña Pero yo sé que no muchas personas son muy amantes de colocarle piña Así que comenta allá abajito si tú eres amante como yo de colocarle piña a tu pizza Vamos a colocar esta tonalidad sobre el lagrimal Ok, sí se ve bastante bien No sé por alguna razón pensé que a lo mejor y no se vería bien Pero wow, sí se ve muy linda Y bueno chicos, este fue el resultado final utilizando la paleta de la pizza ¿Qué les puedo decir chicos? Estoy encantada, enamorada Ustedes mismos pudieron ver cómo trabajó esta paleta La pigmentación estuvo buenísima Como se difuminan las sombras también fue muy fácil Y lo mejor de todo es que la paleta no tuvo ningún tipo de felt out Y eso que yo no me estuve colocando base porque dije Bueno, no voy a colocar base esta vez Porque a lo mejor esta paleta tiene algún tipo de felt out Entonces es más fácil limpiármelo y luego colocarme la base Pero no chicos, me sorprendí tanto de que no tuve ningún tipo de felt out Pero absolutamente ninguno con ninguna de las sombras que estuve utilizando Así que wow chicos, si ustedes me preguntan si les recomiendo esta paleta En definitivo se los recomiendo al 100 Y si ustedes chicos quieren ver otra reseña de las paletas de Glam Light Déjenmelo saber abajito en los comentarios Y ustedes saben, yo encantada de hacerlo Si no me equivoco, creo que la paleta de la pizza fue la primera paleta que sacaron No estoy muy segura Pero si ustedes quieren que yo pruebe la paleta del taco y de la hamburguesa Yo encantada, sé que también sacaron labiales, otras cositas por ahí Ustedes solamente déjenmelo saber Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Y por supuesto no se les olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!